No te gustaría que ese sonido fuera más homogéneo y que tuviera un color bien parecido a tu voz natural hoy te voy a enseñar el poder del mix Voy a darte cuatro ejercicios que te van a ayudar a poder conectar esos dos registros y sobre todo darle potencia a los agudos como si fueran casi de voz de pecho Hola mis amores, qué bueno que están en este espacio, estoy muy feliz de que estés aquí Esta clase está diseñada para estudiantes intermedios avanzados porque el mix belt aún estudiantes avanzados y profesionales se puede confundir auditivamente y tratar de imitar Es muy importante que estés en sintonía con lo que sucede en tu cuerpo para evitar forzar tu voz Cualquier picor, dolor, ardor, detente inmediatamente no importando tu nivel El mix belt se obtiene cuando tanto tu voz de cabeza tiene la misma fortaleza, el mismo volumen que tu voz de pecho En vez de hacer Vamos a hacer Ves, ninguna de las dos es más importante o es más débil Instrucciones para este ejercicio Quiero que te pongas primero estos dos dedos en tu laringe Y vamos a jugar un poco con la posición de tu laringe Si haces Ves que tu laringe sube Si haces Como Santa Claus Tu laringe baja Si haces Tu laringe se queda como en el medio Muy importante cuando hagas estos ejercicios es que tu laringe sea neutral y flexible Esto significa que si va a subir un poco en los agudos y va a bajar un poco en los graves Pero no queremos los extremos Muchas veces el agudo se hace fino y deja de sonar como voz de pecho, voz mezclada Porque hacemos esto La laringe sube demasiado O hacemos lo opuesto Presionamos la laringe tanto Que entonces sonamos como si fuéramos cantantes de música lírica Lo cual no queremos para este video Mis chicos, ya que estamos limitados de tiempo Tienen la opción de cantar en la octava de la mujer siempre y cuando lleguen O se pueden unir a mitad del ejercicio y cambiar octavas si tienen esa posibilidad Y el ejercicio es así Dos, tres y O se puede decir O se puede decir O se puede decir U-fe, 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 los que puedan. U-fe, u-fe, y ahí llegué yo. Y aprovecho para pedirles que si les gusta este contenido me regalen un like. Toma bien poquito, pero me ayuda muchísimo. Y gracias. La segunda técnica va a ser para nuestro cierre cordal. Que nuestro cierre cordal sea constante y que no haya escape de aire, no importa dónde estemos en nuestro registro. Independientemente del mecanismo que estés usando, especialmente en el registro central, es muy fácil que la voz se ponga aireada o que comencemos a tratar de elevar la voz de pecho lo más alto que podemos para que eso no pase. Vamos a practicar algo. Quiero que hagas conmigo... Muy importante que empieces en tu voz de cabeza. Y dejes que entre a tu voz de pecho de una manera muy, muy natural. ¿Verdad? Que no sea... Si eso pasa, te anticipaste al cambio. Debe sentirse como que no tienes que pasar trabajo o que no tienes que elevar el pecho para que ese cambio suceda. Y el ejercicio es así. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... ¿No sabes la cantidad de estudiantes privados que he tenido que me dicen he hecho todos los ejercicios en internet y no veo resultados? Y en una sola clase ven resultados asombrosos simplemente porque entienden el porqué de los ejercicios, cómo hacerlos correctamente y su aplicación a las canciones. Si este eres tú, te invito a que vayas a mi página web y encuentres mi curso de vocalización para cantantes. En este curso vas a encontrar muchísima información, ejercicios y metodología para hacer tu práctica más efectiva y llevar tu voz al próximo nivel. La segunda parte de este ejercicio va a ser que vamos a cambiar las vocales a gigi o gaga. Escoge la que más fácil se te haga y vas a añadirle como si estuvieras llorando. ¡Pesa! ¡Ay! ¡Estoy bien triste! Y lo mismo, vamos a practicar primero habladito. Caca, 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 caca. Caca, 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 caca. Caca, 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 caca El tercer tip es aprender a anticipar el cambio de registro. Si yo hago bla, 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 y espero llegar al grito para hacer el cambio, ¿qué va a pasar? Se va a notar. Y esto es algo medio tricky. Tricky es que es un poquito difícil de discernir a veces cuando lo hacemos sin maestro de canto. Porque hay cantantes que su cambio de registro es más alto que otros. Así que no te compares con otros cantantes cuando se trata del lugar donde tú tienes que comenzar a girar tu voz o hacer que tu voz pase a otro registro. Otro tip es que a medida que vas subiendo en el registro van a ocurrir cambios, pero esos deben ser micro cambios. Y por eso es que es tan importante la anticipación. Un error muy común es que cantamos el grave de una manera y el agudo hacemos un ajuste en nuestro tracto vocal demasiado extremo. Hacemos bla, 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 entonces se cambia el color completamente, no mezcla. Y para el último ejercicio vamos a mezclarlo todo. Vamos a hacer como no, 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 no. Como cuando regañamos a un niño pequeño. No hagas eso. No, 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 no. Muy importante. Quiero que primero practiques decirlo en distintas partes de tu registro. No, no, no. ¿Ves cómo yo cuando hablo muevo mi voz a distintos registros todo el tiempo? Si tienes una voz saludable, existe una gran posibilidad de que tú subas y bajes de registro y ni siquiera lo pienses. Que pase de manera orgánica. No, 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 no. ¿Ves que no dice? No, 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 no. Esa es la idea del ejercicio. ¿Listo para hacerlo? Te muestro cómo hacerlo. No, 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 no. Un, dos, tres y... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.